Impresionantes escenarios Tienen una gran relevancia también a nivel mundial porque todas las marcas internacionales presentan sus mejores modelos en estas ocasiones Recorre junto a Max Prime los salones de autos más importantes de la industria El automóvil es el medio de transporte por excelencia Sinónimo de independencia y libertad, forma parte de un negocio ligado a la tradición Gautlieb Daimler, uno de nuestros padres fundadores y Carl Benz se juntó y trabajó en un carro que se ve como un triciclo Se llamó Patten Motor Wagon, que fue en 1886 El nacimiento de la primera Mercedes es de la nacimiento del automóvil Así que nos gusta decir que todas las marcas que están aquí, aunque tienen sus propias filosofías y cómo construyen los autos Hay un poco de Mercedes en cada uno de esos autos que están ahí Es importante que Ford esté en todas las grandes shows de motor en todo el mundo porque eres una empresa global Los fabricantes de carros crearon estas exhibiciones como parte de su estrategia de venta y así darse a conocer Mostrar sus cualidades Y tener un contacto cercano con potenciales clientes Y con el pasar de los años han evolucionado hasta convertirse en verdaderos espectáculos Aunque la esencia siempre ha sido la misma Primero de todo, porque queremos vender más caras y este segmento no hemos tenido en nuestro portfólio Sabemos que los clientes van a las shows para comprar caras Están buscando, están listos para comprar Así que mientras no puedes comprar una car en el auto show Puedes pensar en cuál quieres comprar Los gustos son muy variados El ser humano tiene muchas diferencias en cuanto No solamente en los gustos, pero en las necesidades locales Existen auto shows en todas partes del mundo De distintas dimensiones y dirigidos a audiencias específicas Para ello, las marcas se preparan con todos los recursos que tengan a disposición Con el fin de posicionarse en sus respectivos mercados Lo que podemos ver es que la gente ama la manera de la vida americana Es más como una gran experiencia de marca La posibilidad para el cliente El mercado japonés es siempre importante en términos de tendencias, de innovación tecnológica, de nuevas tecnologías Emplean principios básicos de mercadeo Como por ejemplo, relacionarse con figuras relevantes en un entorno atractivo Lo que buscan estas compañías es que los visitantes permanezcan la mayor cantidad de tiempo en sus instalaciones e interactúen con sus productos Los salones de autos Los salones de autos son la oportunidad perfecta para que las marcas cuenten su propia historia Y ganen el duelo a sus competidores en el mismo terreno En el final, Lamborghini no ha hecho ningún tipo de detenimiento durante el tiempo, durante los años Y para nosotros, es solo un show de motor En el que ponemos en frente a todos los otros competidores nuestra cara Y todos pueden ver nuestro carro, ver nuestros amigos Para eso es la importancia de autoshows Es en donde enseñamos esto y es como reacciona la gente De la larga lista de eventos de carros que suceden alrededor del mundo Hay cinco que por su influencia sobresalen del resto Detroit, Ginebra, Frankfurt, París y Tokio Son los llamados cinco grandes Que engloban buena parte del negocio Y determinan cual será el rumbo a seguir dentro de la industria automotriz Comenzamos nuestro recorrido con el primer evento de la temporada El North American International Auto Show Mejor conocido por sus siglas, NIAS Es el auto show más importante El primero es el primero del año para exhibir los productos nuevos Es un tiempo terrible de año para estar en Detroit Es un tiempo terrible de año para estar en Detroit Porque es tan frío y frío Pero es muy emocionante cuando ves los autos Y los mejores que todas las manufacturas tienen que traer Siempre están aquí en Detroit Es un evento internacional Tienes competidores de todo el mundo Tienes que escuchar cómo todo el mundo terminó su año Su año anterior Y cuáles son los resultados de venta Es tiempo de mirar Pero también tiempo de mirar al futuro Y todos los prospectos que están frente a nosotros Inaugurado en 1907 Es un evento apegado a la historia Detroit es la sede principal de las tres compañías de carros Más importantes de los Estados Unidos Ford, Chrysler y General Motors Y mientras ha visto unos momentos difíciles Llego que todavía está en el corazón Es el corazón de la industria de la industria americana Es un buen caso de negocio Para que puedan poner sus displayos aquí Cobo Center para que puedan construir Más de displayos Y realmente puedan conseguir los mensajes de marca Así que con estos dos combinados Brings a mucha gente A nivel de consumo Es el auto show en Estados Unidos más grande Es un show internacional Así que muchos vehículos que están presentes aquí Están aplicables para otros mercados Así que cualquier de los manufactureras de tier 1 Si tienen un nuevo carro para mostrar Típicamente lo mostran aquí en Detroit en en enero Es el principal escenario Para mostrar los avances del negocio de los carros En ese país Cuando alguien dice el mercado americano es esto O el mercado americano es otro Yo no sé si realmente conocen el mercado americano Estamos hablando de 16 millones de unidades 15 millones de unidades Entonces estamos hablando de un mercado que Tiene lugar para todo De América pasamos a un lugar del viejo continente Donde la elegancia y el glamour Están bien representados El Motor Show de Ginebra Ahora es el momento de mostrar el carro Por favor Es un mercado de coches de premium muy concentrado Es un mercado muy abierto a todos los coches de gama alta Cuando ves los nuevos modelos No solo en nuestra marca Pero en otras marcas Entiendas realmente Cuanto importante Este Motor Show es Es el momento correcto Es el momento correcto Es el momento correcto Es el momento correcto Para lanzar este coche Lo que vamos a llevar A las reuniones Solo en unos meses Es el momento correcto Es el único show Desde la primera categoría Que es anual Y creo que siempre está en un momento Es el momento correcto Es el momento correcto Es el momento en que la gente bought su carro En el momento correcto Normalmente La negociación para los automobiles Está grabando Y qué mejor vehículo Que un convertible Para un show de spring Desde 1905 se celebra este evento caracterizado por su neutralidad. A falta de fabricantes suizos, todas las marcas presentes en el Palexpo compiten por la atención del público en igualdad de condiciones. Este es el lugar correcto para lanzar el coche. Tradicionalmente, el show de Ginebra Motor Show siempre presenta coches con un edad conceptual creativo. Heralda al mundo una de las nuevas tendencias en la industria de la auto. Y aquí estamos hoy con un badge blanco. Por espacio de dos semanas, el evento transforma a esta apacible ciudad. Está claro que hay vehículos para todos los gustos y bolsillos. Pero para que estos lleguen a los salones de autos, primero tienen que darse una serie de pasos. Es un proceso largo y costoso, pero muy bien planificado. Es una serie de cosas que, you know, people want and value. Y we spend a lot of time on really four aspects of the vehicle. Great fuel economy, safety, quality, and smart technology wrapped around really good design. So it's about having great, compelling products in the showrooms so that when consumers are ready to come to the marketplace, they'll think of Ford. When a customer looks at a car, half of the time the purchase is really an emotional purchase. You have to connect to the vehicle. When you look at it, it has to be exciting, it has to be beautiful. You have to be able to envision yourself inside that vehicle. I think probably you can look at it in terms of car purchase. 50% of the reasons for purchase of a car are emotional and 50% of the reasons for purchase of a car are rational. We start with a customer and we start with their needs, either their unmet needs. And we really kind of go from there. It's a customer in approach as opposed to an engineering out approach. We bring customers, potential customers, together and we say, this is the kind of car we're thinking we're building. Do you think this is what we should build? Is this big enough? Do you like the way it looks? And we do that six or seven times around the country because every area in different regions have different likes and dislikes. One of the ways that we also do it is just direct communication with our customers. So when they see stuff, they instantly communicate to us with Facebook and Twitter. And we listen to them because our customers are so very important. And that's really what these designers are trying to capture, that emotional connection and at the same time, fulfilling a practical need. We do a lot of clinics, survey clinics with consumers as we test the designs, as we test the interior layout of the vehicle. And that's how we go about thinking about designing, developing, manufacturing and then ultimately selling our vehicle. Para que un vehículo salga de la mesa de dibujo a los concesionarios, debe pasar por un largo camino. In the overall form of the car, it's very important to get the proportions, the silhouette, looking exciting. And that doesn't happen by just drawing a line. You have to make sure that you get it in the right place. We have a product description. We have a briefing. That means marketing and our design chief base it together. They talk about some key words like athletic elegance, like glamorous appearance. And this was just the starting point for us. We started a design competition. Then, of course, as engineers, we start to think, okay, what kind of innovation can we do in order to address this problem? It's a complex issue in the sense that obviously has to be a marketer, but it's a little bit of science and a little bit of art, to be honest. Even when I say I like this out there, I have aьer decision, but it's always la clara mı? An analysis of big components of big professionals and a good feeling of feeling of gut feeling of That kind of mountain goes out all around dance. Like this course, you slide by the size of cars. You have to be�otone, actually be among the medical designer. y tú empiezas siempre por las ciudades o por los lugares donde realmente tú piensas que el auto puede andar bien. Una eficiente etapa de preparación es primordial para tener éxito, aunque en esta industria nada está garantizado. La industria se continúa en el mercado y el cliente y el cliente obtendrán las tecnologías. Cuando investe en un nuevo modelo, tienes que invertir una gran cantidad de dinero. Tienes que asegurarse de que vas a alcanzar el mercado target. Desde el primer marco de la moto hasta la producción de la moto, es solo por tres y medio años, así que es un periodo muy intenso. Pero en la industria continúa se continúa más corta y más corta, y es en este punto donde los salones de carros tienen un rol decisivo, porque son la pasarela donde se exhiben las tendencias de la industria. La más grande de todas es la Exposición Internacional de Automóviles que se celebra cada dos años en Alemania, en el Messe Frankfurt. Buen pomeriggio, señores y señores, y bienvenuti a la Lamborghini. ERA es una carta de negocio de nuestra marca. Tenemos un millón de visitantes aquí. Frankfurt acostumbra a ser la cuna de las novedades, sobre todo en el sector del automóvil europeo. El mayor auto show en el mundo, claro, es nuestro hogar garantía en Alemania, como manufacturador alemán, así que siempre usamos eso aquí, en esa sala histórica. Para mostrar todas nuestras competencias, las cualidades y, por supuesto, productos. BMW Group es una marca alemán, una compañía alemán, y, por supuesto, es un juego en la tierra de casa. Desde 1903, se desarrolla este evento en el mercado más importante de Europa. Es genial llegar al corazón de Alemania y estar en medio de los Porsches, los BMWs, los Mercedes de este mundo como competidor. Pero también algunas de las marcas más fuertes son aquí, como Volkswagen, Audi, etc. Así que estar presente aquí, llegar a ser en fuerza, es para nosotros una muy buena medida. Es casi imposible de desestimar la importancia del Frankfurt Motor Show. Realmente representa lo que está pasando en Europa en el momento. Es una plataforma internacional, aquí puedes encontrar clientes de todo el mundo, y presos de todo el mundo. En Frankfurt, las compañías dan rienda suelta a su imaginación. Es una gran conferencia en todo el mundo. en cuanto a las conferencias. Y, por supuesto, toda la presa está aquí y es muy genial usarlo para comunicarse también en los mercados. y es muy interesante. Ves a mucha gente internacional que viene a Frankfurt solo para ese auto show. Y para nosotros es una excelente oportunidad de bienvenida a los clientes, de invitar a los clientes aquí, y también, digamos, de ponerlos en el mundo de Rolls Royce. Esa es la razón por la que estamos aquí. Mientras Frankfurt se celebra todos los años impares, el Salón de París le hace contrapeso cada año par. Son las grandes auto shows en el fallo. Frankfurt y París mismos. Así que, este año somos invitados de la Francia. Hola a todos y a todos. Señoras y señores, tengo el gusto de presentar a Quartz. La primera moto show se presentó en 1898 así que es una historia muy vieja. También es importante para nosotros porque somos de la Francia. Estamos aquí en casa para mostrar todas las nuevas tecnologías. Es muy importante para este gran mercado europeo todos los competidores están allí. es, digamos, el pináculo de los motoshows en Europa. Es muy relevante, es un foro muy, muy importante para los fabricantes poder mostrar los nuevos desarrollos y la nueva tecnología que estamos trayendo. El París Expo Porté de Versailles es el lugar más concurrido de toda la industria. Recibe a más de 1.300.000 visitantes en dos semanas de evento. El París Expo Porté de Versailles hay 13.000 jornalistas que entienden los días de presa. Entonces, estar allí es muy, muy importante. Y hoy en día, gracias a los medios, gracias a la Internet, gracias a los bloggers, París se convierte el centro del mundo para las caras durante dos semanas. Creo que no solo para los periodistas, pero también para los clientes es una oportunidad tremenda. Es la playa para muchas nuevas categorías de vehículos, como el vehículo multipurpose por ejemplo. en mi carrera, he presentado algunos de los programas más innovativos aquí en París. Y lo que es tan interesante de esta exposición es que tienes todas las nuevas tendencias. Cuando miras en París Motor Show este año hay una tendencia claras hacia pequeñas vehículos, hacia vehículos eficientes vehículos, hacia caras conectadas, hacia caras hacia caras que funcionan autonomamente. París es un buen capital. Francia es siempre pensada como un buen lugar para estar. así que, los automóviles me gusta revelar sus caras aquí en París. Normalmente aquí en París realmente nos cuidamos de presentar algo excepcional. Según el diccionario, la palabra excepcional significa que se aparta de lo ordinario o que ocurre rara vez. un buen ejemplo de esto pueden ser los prototipos, vehículos que se salen de lo convencional y buscan generar reacciones del público. agresivo yo diría dynamic. Dynamic con mucha expresión y mucha personalidad. El concepto es algo que un automóker hace para mostrar a las personas la dirección que van a ir. Algunos conceptos se convienen que puedes comprar otros nunca se convienen que puedes comprar. Pero lo que hacen es darles darles una idea de lo que viene para el automóker. El concepto Los primeros conceptos para este carro han sido creados aproximadamente cuatro años hace. Antes de diseñar un carro para el futuro necesitas saber el contexto primero. Necesitas saber qué es el ambiente. Normalmente con conceptos hay dos tipos. Hay los malos y los que nos llaman teases teases y nos vemos lo que nuestro próximo modelo de producción será. Mercedes tiene su propio futurologista departamento de personas que cuidan de los futuros en la sociedad y los futuros de nuestros clientes y los futuros de la movilidad y esto es muy importante para nosotros como diseñadores saber y crear nuestra propia visión en la cabeza y luego con diseños de la vida con vehículos de conceptos casi siempre son hechos a mano existe nomás uno a veces dos de estos prototipos es importante porque a través del prototipo intentamos nosotros exprimir cuál es la tendencia del futuro en automosión y también a nivel de futuro design y tecnología. Realmente depende de cómo la gente perciba este carro. Definitivamente verá elementos de este carro en un line-up futuro. Pero si todo el carro será construido como un carro de producción, eso es una pregunta diferente que no puedo responder todavía. Cada fabricante tiene prioridades en el line-up de la gama de productos. Tenemos que discutir y ver la posibilidad con los recursos que tenemos si será posible producirlo definitivamente o no. Y si hay un lugar donde los llamados concept cars se sienten en casa, es en el Tokyo Big Side, la sede del Motor Show de Tokyo. La gente en Japón son muy diseñador y orientador técnico. No eres un robot, ¿no? No, solo soy alemán. Esta es la razón por la que dijimos que Tokyo es el perfecto para venir aquí para mostrar una región del futuro. Hemos llegado a una nueva era. Este es el concepto Nissan IDS, un vehículo autónomo operacional. Desde su inauguración, en 1954, se ha convertido en el salón de autos más importante de Asia. Un evento donde los avances tecnológicos juegan un papel fundamental. Un mercado peculiar con reglas bien definidas. Es un mercado muy orientado a modelos nacionales y a marcas nacionales, pero estamos en un momento de desarrollo porque tenemos una oferta de producto que está muy bien adecuado hoy al mercado japonés. El Tokyo Motor Show es el más largo y más antiguo show en Asia. Tiene un formato muy único. El Tokyo Motor Show es el más antiguo show format. Detroit es el más antiguo show, y el Paris Show es el más antiguo show. Y el Frankfurt es el más antiguo y el componente, pero no los vehículos comerciales. Así que es muy únicamente en el formato. El Tokyo Motor Show es importante para nosotros porque en Japón es nuestro mercado sportivo. Bueno, el mundo premio de la nueva BMW M4 GTS. M4 GTS. M4 GTS. M4 GTS. M2 GTS. M2 GTS. M2 GTS. M3 GTS. Es una compañía praktil. Es una conferencia especial para conocer las tendencias de los fabricantes japoneses. Espero que muchos de los visitantes de Latinoamérica llegan a la conferencia y se sienten y experiencian las tecnologías de los fabricantes japoneses. En la industria automotriz nada ocurre por azar. Cada fabricante gana su cuota de mercado con mucho esfuerzo. La industria automotriz no solo es una industria muy compleja y difícil y muy competitiva, es una gran categoría de producto porque se conecta con una parte importante de las vidas de la gente. Es una industria que de alguna manera combina la parte técnica, obviamente muchos elementos técnicos de avance, pero con un tema que es evidentemente pasional. Y los salones de autos son un eslabón determinante en esta industria.